Es mi primera vez en el estadio, nunca he ido a un estadio, nunca, 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 nunca he ido a un estadio. Más bien, mamá, si ves esto, por favor, apague mi celular porque mamá me va a querer... Y lo peor es que con mi equipo estoy viniendo, porque... Veamos algo de televisión loca. ¿Qué está pasando? Tranquilo, Morty, no te preocupes. Vamos, vamos a ver a dónde va esto. Tengo unas expectativas altas, pero no me defrauden de corazón. Así que, pues... Acá está la camiseta, ¿qué pasa? Solamente el día de hoy cometí un pequeño error que vine medio con falda y hace fríesito. Pero con feo y consigo jean y me cambio. ¿Te imaginas que entre con falda? Con chugas, ¿sí o no? ¿Hay gente de alianza arriba? Ahí está, en segunda, siempre ahí. ¿Cuánto es el score? Hoy vamos 3-0, 3-0. Ya, si gana 3-0, así, exactito. ¿Qué es lo que promete? Una cena para toda mi gente. O sea, si gana 3-0, una cena para todo. Para toda mi gente. Mira, queda registrado tu cara aquí. Gracias, papi. Y dale, vamos para allá, vente para acá. Te juro que me cagó de risa con lo que dijo el anterior este... ¿Cómo? Que me tomé este... Que me tomé la foto. Ay, ya sí, tú eres un... El día de hoy voy a experimentar mi primera vez. Mi primera... Tenía, tenía primera vez. Tenía, aunque sea algo de primera vez. Mi primera vez en el estadio. Nunca he ido a un estadio. Nunca, 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 nunca he ido a un estadio. Más bien, mamá, si ves esto, por favor, apague mi celular porque mi mamá me va a querer... Y lo peor es que con qué equipo estoy viniendo porque mi mamá me va a querer. Riquísimo. Chist, mamá. Chicos, bueno, ahora sí, este es el vlog de mi primera vez en el estadio. Bueno, ya guardamos todas las cosas. Estamos con la people, mi bolito, obviamente. Así que vamos a entrar porque el partido está a punto de iniciar. Faltan 15 minutos y nos vamos. Vamos a ver qué tal la experiencia. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya está, boyo! ¡Es un patrón! ¡Sale, dale, dale, campeón! ¡Sale, dale, dale, campeón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sale, dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, dale, dale! ¡Sí! ¡Venga, sé, a correr! ¡Venga, sé, a correr! ¡Gracias! ¡Noooooooo! ¡Qué fue! ¡La bató! ¡En! 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 ¡No! ¡Qué fue! ¡Noooo! ¡No! ¡Esa es mi chiqua! ¡En! ¡Ooo! No hay ganas! Ehhh. Un saludo! Y el súper el único que... La penúltimle número 11! Un ruido! Bueno chicos, ya estamos en el primer tiempo, obviamente va ganando la crema querida, obviamente es gol de Luis Urruti, vamos ganando 1-0, vamos con Peco, llegamos a 3-0, tengo fe, tengo fe, así que sin más nada que sigamos pronto, que se va a descansar, me encanta, un día voy a comer una carapulca con sopa seca. Bueno chicos, ahora les voy a dar unos datos importantes que es que Universitario se fundó el 7 de agosto de 1924, así de antiguo es, obviamente chicos, y también es uno de los equipos más antiguos del fútbol, pero no son súper antiguos, ellos nunca han desistido, y también ellos cuentan con 26, 26 campeonatos nacionales, además ellos también con una copa Libertadores Sub-20, y por qué estamos aquí el día de hoy, por qué este año están luchando por la estrella 27, así que sin más nada que sí, empezamos el partido nuevamente. ¡Eso! ¡Vamos! Es una frente. Primero, quiero saludar. ¿Qué? ¿Dónde? Dos, dos, tres. Con la camiseta número dos. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Flores, flores! ¡Orejas! ¡Ay, qué! Tengo hambre. ¿Qué? ¡Tengo hambre! ¡Arre por aquí a Peña arrasante! ¡La oreja de pego! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Vuelve! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dime gracias papi! ¡No me he escuchado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Que lo quiero, que lo quiero! ¡Vamos! ¡Claro, claro! ¿Pan con qué? ¿Con chorizo? ¿Con chorizo cuánto está? ¡Diez! ¡Dame uno ya! ¡Ya dame diez! ¡Claro! 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 ¡Muy claro! ¡Muy bien le da ocho! ¡Para dos lucas! ¡No lo sé! ¿Qué trae? ¿Oro? ¿Qué trae? ¿Qué trae pan? ¿Tero de oro? ¡Ha sido un partido de la selección! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Vamos a comer! ¡De hambre, amigo! ¡Celé todo lo que quiera! ¡Pero también tengo estómago! ¡Qué rico! ¡Choripante! ¡Me parece un guiao! ¡No es así! ¡No es así! ¡Eso! ¡Mamá! 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 ¡No me pongo cuando veas este video! ¡Ah, mamá! ¿Qué? ¡Ha rematado ya! ¡Ves! ¡Has comprado dos lucas! ¡Mira! ¡Para ahí me lo metieron a dos soles! ¡Estoy bien! ¿Yo he venido a ver el partido a comer o qué? ¿Cuando yo iba a terminar bajan el precio? ¡Otro dato curioso! ¡Eso sí me interesa! ¡Digo! Otro dato curioso es que casi faltan dos minutos al terminar el partido la gente se va. ¿Por qué? Porque como es ATE ¿Qué? Y como es lejos obviamente cuando termina definitivamente el partido toda la gente sale amontonada no hay carro no se puede caminar entonces la gente va avanzando pero nosotros mi primera vez nos quedamos ¡Hasta el último! ¡Muera! ¡Vamos! 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 Unos momentos después Acabó ¿Cómo nos vamos ahora? ¡Vamos! 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 Otro dato curioso es que se meten a agarrar las banderas mira La trinchera norte La trinchera norte entra a sacar las banderas interesa obviamente llegan temprano y lo pánico claro pero interesante me ha gustado mucho así que nos vemos en la próxima y bueno chicos así terminó el video de hoy ya nos vamos ya terminamos obviamente terminamos campeones la crema así que sí no vi ninguna canción porque nunca venía al estadio nunca me dejaron venir al estadio siempre me incliné como que para el universitario más porque vengo de familia aliancista ¿De qué? pero por eso dije mamá no me... ¿Qué? Sí, 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 pero nada si me hay nada que decir a la próxima me aprendo que son un par de canciones pues les haya gustado el video que conmigo será hasta la próxima chao, chao universitario